Vento apartamentos en el residencial Paseo 27, excelentes para vivir o como inversión para el B&B. Ubicados en la prolongación avenida 27 de febrero, a solo unos minutos de la Plaza de la Bandera. Es un proyecto mixto que combina centro comercial, entretenimiento y residencias, donde habrá un supermercado nacional, bancos, tiendas, restaurantes, farmacia, laboratorio, courier, área de comidas, torre residencial con lobby amueblado y climatizado, área social en el piso 14, jacuzzi, jean equipado, área de juego para niños, zona de lungs, son apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con 1, 2 y 3 baños y 1, 2 y 3 parqueos, precios desde $119,600 dólares, reservación $2,000 dólares. Llama ahora al 809-974-2565.